Nueva manifestación en San Fernando de Henares por el último asesinato en La Zubia y Vic. Los vecinos de San Fernando de Henares vuelven a salir a la calle para manifestar su repulsa y dolor por el cruel asesinato machista de dos mujeres, una en La Zubia, Granada y otra en Vic, Barcelona. Una vez más, esta lacra machista muestra su cara más horrible con dos asesinatos en un mismo día. La manifestación discurrió entre el ayuntamiento y la plaza de Fernando VI, a cuyos pies, de la estatua, una representante del Consejo de las Mujeres leyó el siguiente manifiesto. El motivo de reunirnos hoy es un nuevo asesinato machista, esta vez ocurrido en Granada y Barcelona. Desde la Mesa de Participación por la Igualdad de San Fernando de Henares mostramos nuestro dolor y hacemos patente nuestra repulsa y rechazo a la violencia que sufren las mujeres diariamente. Queremos romper el silencio y llevar un mensaje de compromiso a todas las mujeres que están sufriendo cualquiera de las formas de la violencia de género. Queremos que cuenten con nuestro apoyo en el camino a ser ciudadanas de pleno derecho en una sociedad libre de violencia de género. Posteriormente se guardó un minuto de silencio. Posteriormente se guardó un minuto de silencio. Posteriormente se guardó el silencio. Posteriormente se guardó el cuerpo a la violencia de género. Por ser por, la violencia de género se guardó la violencia de género. Gracias por ver el video.